Visión 2020 Noticias presenta Gente a la Vista Gente que hay que ver y hay que oír Conduce Camila Calderón Hola, soy Camila Calderón, directora de Visión 2020 Noticias Para mí es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio, Gente a la Vista El día de hoy está con nosotros una pareja de emprendedores Ellos nos acompañan en esta ocasión Porque quieren contarnos un poco acerca de su emprendimiento Y acerca de su proyecto de vida Ellos son Carolina Giraldo y John Jairo Quijano Hola, ¿cómo han estado? Buenas tardes Camila, muy bien, gracias Bienvenidos a Gente a la Vista, ya saben que este es su espacio Muchas gracias por la invitación Bueno, entrando ya en materia ¿Cuándo? Ah bueno, quiero resaltar que Carolina y John Son colombianos que están radicados en Canadá, ¿no? Entonces les planteo, ¿cuándo deciden partir a Canadá? La idea empezó en el 2008 En ese momento decidimos que sería una buena opción para nosotros Como familia ya estábamos pensando en hacer una familia juntos Siempre había habido un interés por parte mía de emigrar De conocer otro tipo de culturas Aprender otros idiomas Entonces para ese momento estábamos a punto de terminar nuestras carreras en la universidad Ambos Y vimos Canadá como una buena opción Ya que tiene un programa de inmigración abierto Lo cual permite que cualquier persona que tenga algún interés de emigrar Y que cumpla con las expectativas de lo que Canadá pretende para sus inmigrantes Lo puede hacer Entonces por un amigo cercano del colegio Que había estado acá Que su esposa estaba viviendo acá Digamos como que nos enteramos cómo era el proceso Y en ese momento Digamos más por parte mía Por el interés que siempre había tenido De estar afuera de Colombia Surge esa inquietud Y empezamos Desde ese momento empieza como nuestro proyecto de inmigración hacia Canadá Qué interesante Miren qué motivación que les ha surgido naturalmente Cuéntenme un poquito Cómo eran esas vidas de ustedes antes de viajar a Canadá O sea, aquí en Colombia Cómo se desarrollaba su vida Bueno, como ya te había dicho En ese momento estábamos ambos terminando nuestras carreras Yo estaba haciendo Estaba terminando ingeniería industrial Y mi esposa estaba haciendo mecánica dental Estábamos bien Estábamos bien Estábamos con nuestras familias Yo había tenido la fortuna De trabajar durante el tiempo que estuve en la universidad Eso pues considero que fue bastante importante Para mi proceso de crecimiento personal y profesional Entonces para el momento que termino en el 2008 En la universidad Yo ya tenía un par de años de experiencia Trabajando como ingeniero industrial Entonces digamos que las cosas estaban bien Pero siempre había ese deseo Como de hacer algo diferente De poder buscar otros rumbos Como de explorar otro tipo de cosas Ok, comentabas que el impulso más era de tu parte Carolina, ¿tú qué pensabas en ese momento Cuando él te expone la idea de Mira, radiquémonos en Canadá? Pues mira, en ese momento fue un poco difícil Porque pues uno sale de la universidad Ya termina su carrera Quiere ejercer su carrera Entonces yo ya había empezado Yo tenía un laboratorio dental en Colombia Entonces ya estaba empezando como a explorar mi carrera A desarrollar y todo eso Le dije, listo, sí Ya acepto Vámonos para Canadá El proceso no fue fácil Tampoco fue de la noche a la mañana Nos tocó aprender francés Porque por la provincia que aplicamos El idioma de ellos es francés Entonces nos tocó estudiar primero francés Luego llenamos todos los documentos Los mandamos a Bogotá Empezó el proceso Tuvimos la entrevista Pero yo como que no me sentía como muy decidida Para venirme No me veía fuera de Colombia, mejor dicho Entonces en la entrevista Pues no nos dieron el certificado de selección Para emigrar acá a Canadá Entonces pues ya estábamos como Bueno, yo estaba como ya desilusionada Viendo todo el proceso que nos tocó Todo el tiempo que salíamos de los trabajos Teníamos en la noche que ir a estudiar francés Entonces pues ya todo ese proceso Como que dijo, bueno, listo Ahorita sí Ya nos dijeron que no Entonces como que fue un pellizco Para uno decir, bueno, sí Esto es una buena opción para nuestras vidas Para nuestra familia Pues estábamos los dos solitos No teníamos hijos ni nada Entonces le dije, bueno, listo Sí, arranquemos y volvimos Y retomamos el proceso Volvimos y seguimos estudiando Porque nos pedían unos exámenes De estudios de certificación del francés Entonces empezamos otra vez de nuevo Y pues aquí seguimos ¿Y a qué programa fue el que le apuntaron ustedes? Nosotros estuvimos El programa se llamaba Certificado de Selección de Quebec Quebec es una de las provincias de aquí de Canadá Que es francófona Entonces ellos tienen un programa de inmigración Aparte del gobierno federal de Canadá Y los únicos requerimientos diferentes Son que todas las pruebas de aptitud del idioma Deben ser en francés Toda la traducción de los documentos Todo debe ser en francés Entonces nosotros teníamos algunos amigos Que lo habían hecho Entonces por eso decidimos nosotros Aplicar por esa provincia de Quebec Y los exámenes que nos estaban pidiendo El gobierno de Quebec Son exámenes como el IELTS Para el inglés Pero en este caso se llaman Delft Delft Son las pruebas de aptitud Del idioma en francés Entonces como Carolina contaba Así fue Al comienzo no nos aceptaron Nosotros en realidad No fue tanto que tomamos la decisión inmediatamente Sino que Por un tiempo yo le dije a Carolina Bueno si tú no quieres Entonces sigamos nuestras vidas acá Y luego de un tiempo Ella me dice No mira sabes qué Yo creo que tú tienes razón Empecemos de nuevo Que yo voy a estar 100% Segura Segura De que es lo que queremos hacer Y esa segunda vez Que hicimos el proceso de nuevo Todo salió Cada paso que damos Cada paso era como avanzando Entonces Yo creo que en un año Ya nosotros teníamos Al final de ese año Ya nosotros teníamos La La Respuesta de Canadá Diciendo que si nos aceptaban Entonces Fue la verdad que fue una bendición grande también O sea que Cuánto tiempo duraron En este esfuerzo De ambos ¿No? Pues mira Nosotros empezamos En el 2009 En febrero del 2009 Empezamos a estudiar francés Entonces desde ese momento Empezamos a contar El proceso Y nosotros En 2012 En diciembre del 2012 Recibimos La comunicación de Canadá Diciendo que nos Que nos habían aceptado O sea fueron Casi tres Tres años Que estuvimos Más o menos Tres años que estuvimos En el proceso completo Para Para emigrar a Canadá Para que vean Que esos procesos Por lo general No son tan fáciles Como lo pintan Sí Hay muchas Posibilidades Oportunidades Pero siempre es Poniéndole empeño Y esforzándose Cada vez más Intentando ¿No? Porque en su caso No fue la primera vez Que los aceptaron Y ahí está Miren Por fin Lo cumplieron Por ejemplo ¿Cómo los respuestas Canadá? Mira Canadá Es un país Que presta Todas las Las facilidades Para los inmigrantes La verdad que la cultura En Canadá Está Está creada Alrededor de la De la inmigración Canadá Por Por historia Ha sido un país De inmigrantes Todo el tiempo Digamos En la parte Oeste De Canadá Históricamente Ha sido Inmigración Europea Del este De Europa Ucrania Alemania Polonia Todo ese tipo De países Entonces Canadá Tiene Tiene Todo un sistema Construido Alrededor De la De la inmigración Todo el tiempo Está abierto Cada vez Y esto no Con el ánimo Pues de decir Que sea imposible Pero sí Cada vez Se van poniendo Un poquito más Complejas Los requerimientos Porque Nosotros Por ejemplo Veíamos amigos Que vinieron Tres Cuatro años Antes Que nosotros Y nosotros Mirábamos Y decíamos Bueno Pero a ellos Ni siquiera Les pidieron Un examen En la entrevista Ah usted habla francés Sí Un par de preguntas Listo Están en Canadá Y entonces Pero sí ve uno Que A medida que el tiempo Va pasando Van Saliendo más Requerimientos Y es Y es Y es normal Porque Digamos que Pues obviamente Canadá O otros países Que están abiertos A la inmigración Lo que quieren Es Pues traer Buen talento Humano Que pueda Contribuir A la sociedad Del país ¿Verdad? Entonces Bien Si nos recibieron Bien Pero Es Es siempre Ser inmigrante No es fácil No es fácil Para nosotros Algo De pronto Muy personal Pero Pero que vale La pena Contar Es que Para el momento Que nosotros Recibimos La aceptación De Canadá En diciembre Del 2012 Un par De meses Antes Mi esposa Me dice Que estaban Embarazo Y es Una noticia Bonita En ese momento Yo Yo estaba Haciendo una Maestría En Colombia Porque Pues dijimos Bueno El proceso En Canadá Se puede demorar Sigamos nuestras Vidas Y es lo que Yo le recomiendo A todas las Personas Que nos Piden un consejo Sigan sus Vidas En Colombia Sean perseverantes Y las cosas Van a funcionar Entonces Lo primero Que hice yo Fue preguntarle A Carolina Mi amor ¿Qué hacemos? Tú estás En embarazo No Vámonos Ok Entonces Fue 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 una experiencia Muy bonita Muy enriquecedora Pero fue una experiencia Bastante Eh En momentos Bastante Compleja Porque no éramos Solamente nosotros Sino Ya teníamos La responsabilidad De nuestra bebé Entonces Esa parte No fue Tuvo No digamos Que fue difícil Porque Gracias a Dios Todo salió bien Pero Pero fue algo Adicional Que Que en algún Momento Sentimos Que Eh Pudo Pudo hacer Que Que las cosas Se complicaran Un poco más Eh Nosotros Solos En un país Nuevo En una cultura Nueva No teníamos Familia Con una Con una bebé Eh No Papás Nuevos Eh No teníamos Mucha experiencia Eh Uno siempre Escucha que Cuando Cuando es Papá por primera vez Siempre están los papás Para ayudarte Está la mamá Está la abuela Para darte un consejo Mira tengo Al principio Nosotros no sabíamos Eh Cómo bañar a la bebé Por ejemplo O sea La veíamos Tan frágil Que no 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 Sentíamos Eh Como No sé Algo nos Hacía falta Y Y Y Bueno Pero Pero La La naturaleza Es muy sabia Todo La vida Te va enseñando Cosas Y Y Y bueno Gracias a Dios Logramos Eh Digamos Que salir adelante Con todos esos Pequeños inconvenientes Que se presentaron Durante Durante ese tiempo Entonces bueno Me imagino Que el plan inicial De ustedes Cambió absolutamente Con la llegada De tu primera hija ¿Pudiste ejercer? Por lo menos tú Que tenías la oportunidad Carolina De 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 Me imagino Que fue un desencanto Por lo menos Por ese lado ¿O sí pudiste ejercer? Mi carrera Pues fíjate que En Montreal Teníamos una amiga Que Bueno Tenía un contacto De un señor De un laboratorio Dental Pero yo estaba En embarazo Entonces Pues me dijo El señor Que cuando saliera De De mi bebé Ya cuando tuviera La bebé Podía Entrar a A trabajar En el laboratorio Pero Nos resultó Que nos cambiamos De provincia Entonces No No pude ejercer Mi carrera No Aquí no la No Todavía no la No la he ejercido Porque también Como es parte De salud Aquí en Canadá Ponen muchas restricciones Tiene que homologar Uno su carrera Entonces Entonces Ese es el problema Tengo que estudiar Entonces Toca que estudiar En inglés En inglés Toca que estudiar En inglés Entonces Tengo que hacer Varios procesos Pero Ahí vamos Claro Les pregunto Porque Bueno Uno tiene un plan inicial Y es el que quiere Manejar Y es el que ya se ha hecho Ilusión Pues Y entonces Llega El momento De ejercer Este Este emprendimiento ¿No? Me imagino Que ahí nace También Las ganas De hacer Más fuerte Esta idea De hacer Un proyecto Propio Que es Que es en este caso Roots of Colombia Coffee Cuéntenme un poquito De acerca De Acerca de Qué es este producto En qué momento Empieza la idea Cómo se estabiliza La idea Sí Mira Nosotros La verdad Yo pienso Que esta idea Surgió Antes de llegar A Canadá Precisamente Antes de Venirnos Para Canadá Fuimos Como es normal A visitar A nuestras familias Y Despedirnos Y Entonces Tuvimos la oportunidad De ir a A Genoa Quindío Que es El lugar Donde viven Los familiares De mi esposa Carolina A despedirnos A estar con ellos Un tiempo Y Entonces En ese momento Cuando visitamos A su familia Cuando estuvimos En la finca Donde cultivan El café Yo pienso Que allí Como que se prende Esa velita Y yo le digo A mi esposa Mira En algún momento Tenemos que hacer esto Sabemos que No 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 va a ser Ya O cuando lleguemos A Canadá Porque Obviamente Hay muchas cosas En las que Tenemos que Enfocarnos Pero Pero Lo vamos a hacer Entonces En ese momento Pienso Que Que Nace la idea Pero realmente Se empieza A materializar Casi Siete años Después De haber llegado Acá a Canadá ¿Por qué Tanto tiempo? Porque Como Ya lo había Explicado El proceso De Ser inmigrante No 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 Es sencillo Ahí Ahí Se presentan Muchos inconvenientes Es un proceso De adaptación Es vivir En otra cultura Completamente Diferente Es conocer Cómo funciona Todo el sistema Cómo funciona La sociedad Es acostumbrarse A los idiomas También Para nosotros Adicionalmente Fue El llegar A Canadá Y también Experimentar El ser papás Fueron Muchas cosas Al mismo tiempo Que Bueno Yo pienso Que Gracias A Digamos Que nos complementamos Muy bien Como pareja Como esposos Y Que Tenemos Nuestra fe Muy clara También Eso nos ha ayudado A Realmente Salir adelante Pero Pero El emprendimiento Pienso Que nace Desde Colombia Allá En el 2009 Y Como te digo Lo empezamos A materializar Hace poco Tiempo Y es ¿Por qué Roots of Colombia Coffee? Yo pienso Que es Como traer Un poquito Un poquito De nuestro país De que la gente Conozca Y para nosotros Siempre fue importante Que el nombre Del café Tuviera Colombia Para que la gente Lo pudiera Identificar Sabemos Que hay Otras Otras Personas Aquí En Canadá También Que tienen Emprendimientos Similares Pero En todos Veíamos Que el nombre No No Hacía Referencia A Colombia Y para nosotros Fue importante Fue importante Eso Fue importante El nombre Que la gente Pudiera Identificar Inmediatamente De dónde Era el café Pero vean Cómo se les van Dando las cosas ¿Por qué Este proyecto No se materializó En Colombia? Pues mira Lo que pasa Es un poco Lo que Ya te había Explicado Es Digamos Que Venir A Canadá Es Es como Como un poco Empezar Desde cero Empezar A conocer Cómo funcionan Las cosas Es Es muy Diferente Todo Camila En el sentido Que Canadá Es un país Muy organizado Para hacer Las cosas Siempre se requieren Tener Todos los permisos Muchas veces No es tan fácil Camila Nosotros hemos tenido Que Nosotros hemos tenido Que Digamos Como que Sobrellevar Ciertos obstáculos Porque Para emprender Se requieren Permisos Todos son permisos La ciudad Requiere permisos Entonces Ha sido Ha sido Un proceso De conocer Cómo funciona Cómo funciona Aquí El gobierno Cómo funcionan Para los emprendimientos Cómo se hacen Las cosas Entonces Por eso Nosotros siempre Estuvimos Digamos Como pendientes De esperar Y conocer Cómo eran Las cosas Aquí en Canadá Ok Cuéntame Entonces ¿Qué es Este producto Que Estás Desarrollando? Porque bueno Ya nos has contado Que es un café Pero ¿Cómo es este proceso? ¿Qué es como tal Roots of Colombia Coffee? Mira Roots of Colombia Coffee Yo más que un emprendimiento Yo a veces lo llamo Nuestro sueño Ok Y cuando hablamos Con Carolina Siempre Siempre Decimos Bueno Es que este es nuestro sueño Y tenemos que luchar Por nuestro sueño Y para nosotros Es muy importante Saber de dónde Viene el producto Entonces En este caso Nosotros tenemos La fuente de abastecimiento Que la conocemos De primera mano Porque sabemos Que son nuestras Familias Las que están Cultivando el producto Entonces Siempre ha sido Como esa Esa intención Esa necesidad De dar a conocer Aquí en Canadá Principalmente en Edmonton Como te he dicho Llevamos Solamente un año Desde que empezamos Este emprendimiento Entonces Entonces Nos hemos Por obvias razones Nos hemos enfocado En el mercado De Edmonton Primero Pero ya estamos Buscando Ser un poco más Una marca nacional De que Podamos Vender Nuestro Nuestro producto A nivel de Canadá Entonces Es un sueño Es un sueño En el que nosotros Hemos tratado De dar a conocer Nuestro país Dar a conocer Nuestro producto Bandera Y también Un poco Como mostrar Esa cara Amable De Colombia En el mundo Ok Bueno Un café Artesanal 100% Artesanal ¿No? Así es Nosotros Lo que estamos Ofreciendo acá Nosotros Cuando vendemos El café Le decimos A la gente Mire Nosotros Sabemos Este café Cuando lo recogieron El café Cuando se secó Cuando fue tostado Porque en este momento Lo estamos importando En grano Tostado Y nosotros Lo que hacemos acá Es comercializarlo En grano O si la persona Quiere Nosotros también Lo molemos Y lo empacamos Entonces Es un poco Como también Que la gente Compre nuestra historia Que la gente Conozca De dónde viene El café Quiénes somos Carolina y John Cuáles son Nuestros sueños Y Todo parte De esa iniciativa Qué chévere ¿Han pensado En variedad Para el café Que Que han querido Desarrollar También Con esta marca Hay Mira Camila Hay muchas ideas Nosotros tenemos Ideas Para Digamos Crear un portafolio De productos Mucho más Amplio Pero En este momentico Nosotros Lo que estamos Haciendo Es Como Empezando A penetrar Ese mercado Haciendo Haciendo Que la gente Conozca Nuestro Producto Que es La parte Más Que toma Más Tiempo También Y es Donde hay Que invertirle Más Tiempo Y recursos Para que Para que El producto Se conozca En el mercado Entonces Por ahora Estamos Enfocados En esa Primera etapa Que es Que el producto Logre Penetrar El mercado Principalmente Local Y luego En el plano Nacional Y A futuro Tenemos pensado Si otro tipo De productos También En nuestra En la página Web Que estamos Desarrollando También Poder Comercializar Por ejemplo Productos Para hacer Café Por ejemplo Una cafetera Una Una prensa De café Francesa Ese tipo De cosas Que a las personas Les pueden Llamar la atención Y no Mira Pero es que No tengo Cafetera Es que No tengo No No hay ningún Problema Nosotros También Te podemos Ofrecer Ese servicio De De esos Productos Que son Necesarios Para preparar Café Eso es Lo que Tenemos En nuestra En nuestra En nuestro Plan A futuro Cercano Oye Suena Muy chévere O sea que Bueno Básicamente Esto es un Producto En desarrollo Está en vía De desarrollo Porque se Se nos ha olvidado Mencionar Que es que Este producto Lleva en el mercado Desde julio Del año pasado Sí Sí Realmente Realmente Nos llevamos Mucho tiempo Y esta Primera etapa Ha sido Una etapa De mucho Trabajo De mucho Sacrificio De dar A conocer El producto Entonces Sí La verdad Que nosotros Estamos Todavía Estamos Todavía En desarrollo Estamos Trabajando Para Para que Este emprendimiento Logre Crecer Al nivel Que queremos Y Poder Consolidar Nuestra Nuestra Empresa Oye No 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 Qué Proyecto Tan Motivador O sea Bueno Y También Nos demuestra Que estos Proyectos Sean Donde Sea Toman Muchísimo Tiempo Muchísimo Tiempo Miren Ustedes Ya Un año Y Y Y Aún Así Tienen Demasiada Más Visión Pero Todo Es Con Calma Despacio Y Bien Pensado Por lo Menos Allá Cómo Funciona El tema Del Emprendimiento Es Apoyado Por el Estado Cómo Funciona Sí Sí Hay Sí Hay Bastantes Apoyos Nosotros Hasta el Momento Digamos Que Como Como te Explicaba Un poco Antes Canadá Es Muy Organizado En la Parte De Los Emprendimientos Entonces Todo Tiene Que Ser Como Que Debe Deber Una Serie De Permisos Una Serie De De Reglamentación Que Se De Cumplir Entonces Un Poco Para Hacer Una Comparación De Nuestro Amado País Allá Es Mucho Más Fácil A veces Verdad Por decir Yo Quiero Vender Empanadas Entonces Yo Empiezo A Hacer Mis Empanadas Y Yo Las Se requieren permisos para todos, para todos, absolutamente para todos. Entonces, por ejemplo, para colocar un buen análisis, pues nosotros en nuestra casa, como toda casa, pues tenemos obviamente la cocina, pero para nosotros tener nuestro emprendimiento en nuestra casa, nosotros debemos tener un lugar aparte, que tenga una cocina aparte, donde nosotros hagamos todo el proceso del café, el empaque, el molido si es necesario, cosas como esas. Entonces, eso es lo que a veces lo hace que sea un poquito más complicado, pero digamos que eso es con el mejor interés de que se conserven todas las reglamentaciones de bioseguridad y que no haya, digamos, ningún tipo de contaminación cruzada, o de que esta es la cocina que yo utilizo para mi consumo diario, como yo certifico de que el producto que yo estoy vendiendo, distribuyendo, no va a tener algún tipo de inconveniente o de contaminación. Entonces, ese es, por ejemplo, uno de los ejemplos que podemos decir para demostrar que todo requiere un proceso. Nosotros llevamos, como te decía, un poco más de un año, y en este año hemos ido paso a paso. Hemos ido paso a paso, obteniendo todos los permisos en su tiempo, en su debido tiempo, y todavía estamos trabajando, todavía nos encontramos trabajando en ese proceso. Ahora, como un plus, así, un datico extra rapidito, ¿qué pasó en cuarentena? ¿O qué pasó con esta pandemia y su desarrollo? ¿Algo que les obstaculizara? De todas, pues, pensamos que sí. Nosotros aquí en Canadá también empezamos en cuarentena alrededor del 16 de marzo de este año. Entonces, obviamente, todos los eventos, Canadá, por ser un país donde los inviernos son bastante fríos y largos, normalmente en el verano se aprovecha mucho, porque en el verano tenemos días con 14, 16, hasta 16 horas, donde vemos el sol todo el día, casi 10, 10 y media de la noche tenemos el sol como si fueran las 3 de la tarde. Entonces, en el verano se aprovecha mucho, hay muchos festivales, hay muchos eventos, y nosotros esperábamos que este año hubiera sido nuestra oportunidad para dar a conocer más el producto. Habían una serie de festivales donde ya teníamos invitación para asistir, para promocionar, para vender nuestro producto. Festivales donde en un fin de semana pueden asistir 50 mil, 60 mil personas. Entonces, en ese aspecto sí pensamos que obviamente la pandemia no fue fácil como para nosotros, como para ningún otro emprendedor o personas que ya tienen sus negocios funcionando, ¿verdad? Pero a pesar de ello logramos mantenernos, sí seguíamos vendiendo nuestro producto. Principalmente nosotros nos hemos enfocado a la comercialización online. Entonces, lo que hacíamos era con todas las normas de bioseguridad, cuando nos hacían un pedido, íbamos y lo entregábamos, muchas veces simplemente lo poníamos en la puerta, les hacíamos saber que ya había llegado el producto, y nosotros recibíamos el dinero por transferencia en línea. Oye, bueno, de esa forma cada quien también se labra su forma de seguir manejando su proyecto sin tanto obstáculo, por lo menos en estas épocas, ¿no? Comentabas de página web, ya para ir cerrando, ¿cómo los podemos contactar? Bueno, en este momento mi esposa es, digamos, la que está encargada más con toda la parte social, en la comercialización a través de social media. Entonces, nosotros en este momento tenemos cuenta de Instagram, tenemos en Facebook también Roots of Colombia Coffee, Google My Business también tenemos y muy pronto esperamos que a mediados del próximo mes podamos tener nuestra página web que va a estar enlazada con todos estos otros sitios web en las redes sociales, donde las personas van a poder hacer sus pedidos en línea y pagar también desde la página web y nosotros nos encargaríamos de hacer los envíos. Entonces, creo que al final podemos colocar o enviar toda la información donde nos pueden encontrar, en las redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros. Ahí está, por si necesitan una recomendación, por si quieren conocer un poco más de este producto que nos están mostrando Carolina y John. Oigan, anticipadamente, así de una vez, los invito para el futuro cuando salgan estos nuevos productos que están desarrollando, lo que necesiten, yo quiero ver cómo les va de aquí a un tiempo más, digamos un año quizá, a ver cómo están John y Carolina. Claro que sí, Camila, ese es nuestro objetivo. Esperamos y tenemos mucha confianza y fe que las cosas van a resultar como lo estamos planeando y qué chévere poder encontrarnos nuevamente en un tiempo cercano y mirar hacia atrás y ver cómo han ido progresando las cosas. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta tarde. Espero que, como les había dicho, que este producto funcione y que les vaya muy, muy, muy bien y espero volverlos a ver aquí muy pronto. Muchas gracias, Camila, muchas gracias también por brindarnos esta oportunidad. Para nosotros es importante que en nuestro país, que amamos, que la gente se entere de cómo son las cosas, como tú lo mencionabas antes, que antes que se den cuenta que es posible, que cuando se tienen objetivos claros, cuando se es perseverante y persistente, las cosas se pueden hacer. Bueno, pues ahí está. Ya saben cuáles son las recomendaciones, cuáles son las posibles visiones que podemos desarrollar y todo es posible, como dicen John y Carolina. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta ocasión. Espero que les haya servido este espacio y que pueda contar con su participación en la siguiente edición. Finalmente, ya saben, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que estén al tanto de las noticias más relevantes a nivel mundial. en Twitter, Visión 2020, Raya el Piso N, Facebook, Visión 2020 y nuestra página web, www.vision2020noticias.com. Recuerden que vía YouTube vamos a estar publicando todas las entrevistas de Visión 2020, como es Gente a la Vista y próximamente Colombianos a la Vista. Esto es todo por hoy, que estén muy bien. Muchas gracias, John y Carolina. Espero verlos muy pronto. No siento más. Que estén muy bien todos. Chao. Muchas gracias, Camila. Visión 2020 Noticias presentó Gente a la Vista Gente que hay que ver y hay que oír Conduce Camila Calderón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video